La conche tu madre no alcanzé a grabar del puro susto weón Conche su madre weón Así al ojo, al ojo Son las 23, 23 Acaba de pasar un evento sísmico Así al ojo, al ojo 6, al ojo, al ojo Son las 23, ya recién, así al ojo 23, 23 Cagado susto, estamos cagado susto Estamos cagado susto weón Oliva Estamos cagados susto weón Estamos cagados Conche su madre, Oliva Oliva Oliva, Oliva Oliva no le ladre a nadie, si ya pasó el temblor Ya, cortala Ya